Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo un combate de suscriptores, combate de ustedes, para ustedes y el combate del día de hoy la verdad es que se siente que va a estar bastante bueno ya que según me comentaron era un combate que era la final de un torneo Overjuice que se organizó en un grupo la cosa es que este torneo venía con algunas reglas bastante particulares que según leí era que no se valía ningún legendario y que no se valía tampoco ningún ultraente cosa bastante curiosa pero al parecer no dijeron absolutamente nada del stall porque ahí estoy viendo un Chansey, un Ferrothorn, un Porygon, un Megavinazor al parecer sí, era no, 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 nada de legendarios, nada de ultraentes, todo el stall que quieran pero bueno vamos a comenzar con este combate que la verdad es un combate que se ve que va a estar un tanto larguito así que dicho esto empecemos igualmente les quiero recordar que cualquier combate que tengan me lo pueden hacer mandar mediante mi Twitter que es como siempre saben jmorales42 y también en los comentarios de este video pero bueno vamos a ver que en esta ocasión Takeshi, hombre que está bastante bueno decide comenzar con nada más y nada menos que el buen Megavinazor bueno Vinazor pero yo en lo personal siento así como que creo que todo mundo también siente que es Mega por otra parte este Edward decide comenzar con este Starmie que lo cambia rápidamente y decide meter aquí a el buen Ferrothorn pero aquí igual hay un cambio, hay un doble cambio y decide meter a este Porygon estoy muy seguro que estaba esperando que tuviese Psíquico que le pegase súper eficaz y que se lo bajase cosa que obviamente o no traía o también estaba esperando este cambio vamos a ver que ahora vuelve a salir Vinazor al combate para resistir de una forma espectacular ese tóxico bueno tan espectacular fue que ni siquiera lo tocó básicamente ¿saben? ahora es que Megavinazor era demasiado obvio y bastante raro que no lo fuésemos a ver en este combate de una forma bastante rápida ahora vamos a ver que viene con protección me quiero imaginar que el protección viene para saber directamente que movimiento trae, que ataque le puede tirar como puede esquivarlo o que carajo puede hacer y aquí decide cambiar ahora a Arakwani que es uno bastante grande no, este Pokémon ya de por sí es bastante grande ¿saben? así tal cual es gigantesco el mismo vamos a ver que aquí cambian a este Chansey y la verdad es que le vino bastante bien trae telaraña ok, ok, ok yo en lo personal creí que se había confundido con telaraña y razbiscosa a la hora de crear el equipo pero no tiene todo el maldito sentido del mundo ok, dios que buena manera estoy seguro que no se lo esperaba para nada este Edward pero me declaro super fan de la manera tan buena en la que le mete el tóxico lo encierra ya no puede cambiarlo entonces tiene que quedarse obligatoriamente en pista y perder vida y eso me gusta bastante ¿saben? porque obviamente Chansey es un Pokémon complicado Chansey es un Pokémon el cual no quieres tener delante que quieres aniquilar rápido porque si no sabes que este Pokémon a la larga te va a dar un montonal de dolores de cabeza y la verdad es que esa estrategia fue letal me gustó me declaro exageradamente fan de ese pedazo de jugada totalmente nada mal absolutamente nada mal vamos a ver que es una variante de Cristal Z y en este momento viene con el buen Cristal Z hidropórtice abismal dicho lo dicho como siempre lo tengo que decir los Cristales Z tienen unos nombres simplemente espectaculares ¿saben? obviamente en dado caso de que este Chansey hubiese hubiese no tenido el el telaraña lo más probable es que lo hubiese cambiado vamos a ver que ahora van a meter a este Alakazam y obviamente es la forma Mega forma Mega que tarde o temprano será un problema quiero suponer bastante grande para el buen Binazor quiero suponer igualmente ya sabemos que le pegue eficaz que le mete bastante fuerte ahora curiosamente este Megalakazam tiene pompa que creo que no le saca ningún tipo de provecho pero igual puede venirle bastante bien digo ahora tanquea mejor los ataques de fuego pero tampoco creo que tuviese demasiados pokés con ataques de fuego ahora al combate sale el buen Porygon 2 viene con descarga que le termina aumentando el ataque ya saben que hay Porygons que en algunas ocasiones se suelen llevar con variante mixta y esto es por el simple hecho de que si te aumentas el ataque trae retribución no termina siendo nunca una mala elección y eso eso es algo que se sabe pero no es tan no es tan normal no es tan común ver a este Pokémon en esta variante vaya digo es algo como que puede estar cool puede ser divertido pero no suele pasar bastante vamos a ver que ahora vuelve aquí al campo este Binazor pero aquí ya se lo estaban esperando y deciden hacer un cambio rapidísimo a este a la casa y las cosas como son en dado caso de que hubiese o ahora tiene Sebo cosa que le puede venir bastante bien igual tiene un ataque completamente gratuito pero en dado caso de que no hubiese cambiado a este Pokémon y hubiese atacado ahí habría estado bastante mal de vuelta me imagino que se va a aumentar el ataque físico pero en este momento se lleva un psicocarga completamente gratuito no no se lo puede bajar este Pokémon ya sabemos que tiene demasiada recalco demasiada defensa lo deja absolutamente a nada pero no termina siendo suficiente y ahora viene con espacio raro así que se va a poder recuperar la vida de una forma bastante rápida va a tener el acceso completamente libre para poder pegarle como se le dé la gana vamos a ver que ahora aquí van a meter algo en Fertum recuperación ahí está bastante fácil bastante sencillo era algo de esperarse y la cuestión aquí va a ser la siguiente muy probablemente en este instante decida cambiar a este Binazor de lo más seguro la pregunta será se tratará de adelantar de vuelta una suma no está mal pero no es el mejor plan quiero suponer se va a comer un tóxico en toda la carita así todo guapo pero pero hay un problema estando el espacio raro obviamente no puedes dejar este Pokémon en pista ¿sabes? obviamente no lo puedes dejar en pista así que lo metió para regalar un tóxico tal cual como lo estoy diciendo si no se sorprendan dije lo que dije lo metió para regalarle un tóxico cosa un poquito triste la verdad en este momento Arcanine pierde una pequeña cantidad de vida Arcanine es un Pokémon que me causa un sentimiento bastante extraño bastante contradictorio el Pokémon me encanta el Pokémon defensivo no está absolutamente nada mal digo puede recuperarse la vida tiene acceso al tema de intimidación tiene también el tema de fuego fatuo pero es un Pokémon que tiene dos factores que no me gustan para nada va a cambiar aquí a Crocodile fuego fatuo uff hermano eso te va a ir bastante mal y tú es algo que sabes la cuestión lo que les decía no me gusta por el simple hecho de que es tipo fuego no soy fan de los Pokémon fuego defensivos por la sencilla razón de que hay trampas rocas hay púas el Pokémon entra y pierde una cantidad gigantesca de vida y luego está el tema de que sus principales ataques o con los que más beneficios saca no le va a quitar absolutamente nada por si acaso el Pokémon ya está muerto este Crocodile ya no tiene absolutamente nada que hacer y el otro caso es que tiene close combat tiene envite ígneo tiene volteo cruel movimientos bastante buenos no lo vamos a negar pero que tienen en lo personal yo siento esa gran desventaja que es simple sencilla y llanamente que le quitan vida que le bajan las defensas y es algo que al menos a mí en lo personal no me fascina para nada a la hora de utilizar un Pokémon defensivo vamos a ver que ahora van a cambiar curiosamente a este Trevenant Trevenant Shiny saben si tuviera que hacer algún tipo de top aquí rapidísimo Trevenant estaría sí o sí entre mis Shinies favoritos el Pokémon es una absoluta locura me gusta la combinación de colores es fantástica tanto así que yo siento que es de los mejores saben aquí datos super por encima de fuera del combate pero es que como diablos no te encanta este Pokémon y más porque es tan diferente a la combinación del normal es como que es como que son dos cosas total completa y enteramente diferentes y eso lo vuelve demasiado cool vamos a ver que viene con Azarenaje que al final del día no termina siendo tan rentable por la cantidad tan nula que le termina recuperando pero este Pokémon sí que se recupera una cantidad bastante buena de vida vamos a ver que ahora deciden cambiarlo para meter a este Binazor que bien sabemos que al parecer el Pokémon que iba a ser el Stahl para sorpresa de todo mundo no fue Chansey Chansey fue neutralizado de una forma simplemente espectacular sino que el Pokémon que está causando problemas es este Mega Binazor rayo hielo ahí no hay ningún tipo de psíquico lamentablemente en esta ocasión Starmy casi pasa a mejor vida y la verdad es que no tiene mucho que hacer estoy completamente seguro que Takeshi si no me equivoco decidió no cambiar porque si dijo a ver si hace rato lo cambió teniendo esa ventaja o es que me estaba tratando de hacer la predicción desde el primer turno o directamente no trae psíquico afortunadamente para Takeshi fue la segunda opción así que pues bueno lamentablemente no trae stab aunque siento que ese stab en Starmy depende de qué variante de Starmy sea no es tan obligatorio o sea el de tipo agua el escaldar es sí o sí saben digo es escaldar pero el otro ya no tanto ok uff 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 aquí haber esperado el poder oculto fuego teniendo acceso a la habilidad que tiene este Pokémon era la mejor jugada de hecho sí era una jugada fantástica era una jugada letal si le hubiese salido habría estado bastante bien porque lo mete con la intención de copiar la habilidad una vez que la copia el poder oculto fuego de por sí ya no tiene tanta potencia lo puede amortiguar bastante bien se puede limpiar sin ningún tipo de problemas a este Megavinazor o a cualquier Pokémon que cambie desafortunadamente no le salió la play cosa bastante triste quiero suponer vamos a ver que ahora deciden cambiar a este Crocodile que es la opción más inteligente la más adecuada el Pokémon ya está muerto o sea no tiene caso conservarlo ya para qué ya sacrifícalo ya no tiene nada y aparte otro plus bastante bueno no te creas que no se lo puede cargar no te lo creas cerca 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 tiene que ser defensa así física fuerte buena grande tocha porque si no ahí ahí habría habido problemas sí ha habido sí creo que está bien hecho sí ha habido sí creo que sí no sé no estoy 100% seguro pero creo que sí vamos a ver que sí ya vimos que el terremoto no es suficiente el terremoto lo puede lo puede amortiguar bastante bien digo esa quemadura le vino de maravilla de maravilla boys sí ahí está poco a poco va a morir por la quemadura el problema es que es triste es un poquito triste no lo vamos a negar dejar que el rival se muera a quemaduras no es como que la acción más noble del mundo aunque ahora que lo estoy pensando sol matinal no tiene demasiados pps aunque no creo que espere desgastarlo tal uh no sé creen que sea scarf uh el ataque especial qué cool qué cool si si por cualquier razón no es no está bloqueado si por ojito al dato si por cualquier razón no está bloqueado no tiene no tiene dije si tiene acceso a el knockoff hermano si tiene acceso al knockoff no le va a quitar absolutamente nada pero le va a quitar el evio light cosa que le habría venido demasiado bien pero desafortunadamente recalco no es el caso ojito que vamos a ver que aquí se la marca bastante buena ya que en este momento le pasa las gafas elegidas viene con recuperación pero ahora está encerrado en esa recuperación lo malo de todo lo raro más que malo lo raro de todo esto es que si siempre si siempre tuvo siempre tuvo en sus manos descarga que se va a aumentar si se aumente el ataque especial vaya locura cerca 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 la vi cerca yo la vi cerca aunque seamos completamente sinceros a su mano le habría dado exactamente lo mismo que se aumentase ya que el aquajete adiós hijos gracias por participar aunque para hacerles completamente franco lo que de verdad me sorprende es que si es una variante choice specs ¿por qué no traer psíquico? ¿por qué? ¿por qué? no lo entiendo no lo comprendo no sé simplemente no lo sé vamos a ver que en este momento van a cambiar a Mimikyu Mimikyu puede ser un Pokémon que no sé si tuvieron que haberlo metido ya porque regalaron ese daño ¿saben? ese daño ya no va a regresar ese daño ya no va a volver esa habilidad acaba de pasar a mucha mejor vida el problema es que ok ahora estás estás a más dos pero ahí hay un Arcanine ahí hay un Arcanine que te va a bajar 1,5 que es defensivo y que a ese Arcanine le da exactamente igual a lo que estés no porque igual puede ser más rápido traer un Cristal Z fantasma que no es el caso viene ahora con Garra Umbrilla que es un daño bastante bueno bien jugado bien bien jugado ¿sabes? muy 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 bien jugado de hecho ridículamente bien jugado ¿saben? ridículamente bien jugado vamos a ver si en este momento si lo volvió a hacer que le aplaudo si lo volvió a hacer si se volvió a tirar en este momento del sol matinal le aplaudo que estaba ese 50-50 se puede volver a bustear o puedo quedarme con toda la vida y quedar como un maldito crack y lo hizo maldita sea lo hizo ahora al combate termina saliendo este porygon pokemon el cual recordemos recordemos ya no tiene ya no tendrá ya no tendrá las leviolite ya no lo tiene obviamente vimos que este daño ya ya es muy diferente pero no ¿saben qué? sí está jodido está muy jodido ya no tendrá ese choice specs ya no lo tiene el choice specs el eviolite perdón pero ahora es un porygon con choice specs y a más 1,5 de ataque especial este sin ninguna duda tiene que ser el porygon con más ataque especial que se van a topar en la vida ¿saben? el ataque desamortunadamente aquí se aumenta el ataque cosa que no le viene muy bien que digamos vamos a ver que en este momento ya le van a tirar del psicocardia que aquí aquí ya es obviamente que se lo va a cargar aquí sin ningún problema ahora arcanine tiene que traer o no creo que ya vimos que traía velocidad extrema este pokemon si no me equivoco y está está muy bien ¿saben? está este pokemon bien jugado bien jugado este pokemon puede puede ganar el combate ¿saben? sin ninguna duda hermanos no si 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 que más que más le quedaba a starmy ¿no? no estoy 100% seguro pero creo que le quedaba starmy si si no muere si no muere por el daño de retroceso que dios eso va a ser un gran daño de retroceso pongan atención pongan atención a ese tremendo no no muere pero estuvo muy cerca letal letal dios jamás había visto jamás había visto un rastro tan rentable jamás jamás ¿tú crees? ok las cosas como son no sé qué porcentaje de vida tenga pero es más del 25 es mi única pregunta es más del 25 el porcentaje que te quedo o sea si entra otra vez ese arcanine si entra otra vez el arcanine el combate lo gana sin ninguna duda pero ya tengo mis dudas ya tengo mis dudas de hecho utilizó muy bien utilizó muy bien a este la idea de este alakazam fue exageradamente buena desgraciadamente buena mejor dicho porque su plan era sencillo sacarlo dos veces para intimidarlo dos veces y que no lo matase de ninguna manera menos que fuera crítico obviamente pero eso ya habría sido bastante jodido la verdad ya no entraba desafortunadamente las trampas rocas y ahí está uno de los puntos por los que este pokemon me gusta es de mis favoritos de primera generación pero tiene ese punto en contra tiene ese punto jodido las trampas rocas le quitan muchísima vida pero bueno creo que sería todo por este video que la verdad fue un combate bastante bueno siento que sin ningún tipo de dudas este combate es digno de cualquier final que se le ponga por delante ya saben torneo sin legendarios ni ultraentes no sé si soy exageradamente fan de ello pero aún así aprovecho para decirles que llamada el lambo torneo pero bueno lo que de momento sería aquí todo para mí que espero que les haya gustado mucho este video que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén gracias edward por este combate buenas jugadas igualmente takeshi te marcaste muy buenas plays la verdad y en fin sería todo gracias por el apoyo nos vemos pronto con más déjame en paz perro adiós